¿Qué opinión te merece ahora la Vuelta al Shocker, Mendoza? Yo creo que la idea de la Vuelta al Shocker es buena. Que gane uno de mejor estrategia, entonces es como que al público, y mismo a nosotros, nos va a tener un poquito más atentos hasta que termine la carrera. Entonces, por eso, digamos, si tengo que votar, digo que sí. Apoyo las ideas de la categoría de innovar. Es un campeonato con carreras especiales y hay que entenderlo. Este puede ser en la primera fecha como en la última. La verdad no tenía ni ganas de ir. Que hagan lo que quieran. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Es todo muy raro, así que ojalá que sea lo mejor para el espectáculo. No me gusta mucho en una pista convencional. Me parece que el espectáculo se tiene que dar porque nos pasemos en pista y no por ahí por cortar camino. Creo que es muy bueno que podamos tener opinión. Es bueno para la categoría siempre y cuando demos buen espectáculo. Lo veo más viable para un callejero. Es algo que me gusta cuando me lo consultaron, dije que estaba de acuerdo. Van con más la Vuelta al Shocker que las penalizaciones. Lo que muchas veces los pilotos reclamamos, que nos escuchen y que nos dejen opinar. Porque muchas veces los que vamos arriba del auto podemos conocer algunas cosas que de abajo a veces no se ven. Lo mismo para todos, no tengo dudas. Pero bueno, a los pilotos a veces no nos gustan tantas cosas porque preferimos un cambio de dato lineal, que muchas veces nos quejamos que las carreras son aburridas. Por ahí haya que darle una oportunidad y no quejarse de antemano. Mi opinión es que me gusta el automovilismo tradicional. Y bueno, la acepto. Me parece fantástico. Yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta a innovaciones que le gusten al público y creo que vamos a tener real dimensión de si fue buena o no o muy buena después de la carrera, así que bienvenido sea. La verdad no me gusta la idea, pero bueno, son las cosas nuevas que trae. Hay que adaptarse a los tiempos modernos, de ahí en más. Cuando es para todos iguales, siempre habrá uno que hace mejor las cosas. Atenta contra el espíritu de la competición, a mi criterio, ¿no? Cuanto más sencillo lo hagan, mejor va a ser. Si tuvieses que votar, es negativo. Afirmativo.